Música 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 Ella tuvo un año en padrinería, la dio con la tinta en la base para que haya terminado por una vez la pasada, ya estaba. Y la entrada para los sabinieros que fueron, yo metí conmigo. ¡Aquí se para adelante! 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 ¡Y entonces me dejaron tantas abuelas partidas! ¡Ah, lo que yo le he hecho! ¡No, la van a hacer! ¿Qué? ¡No, no me perdieron las llaves! ¡No me dicen que las llaves de la mano! ¡Aquí se para adelante! ¡No. ¡No me dupe! ¡Aquí se para adelante! ¡No me decíamos que las llave de la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡No me decía! ¡No me decían que la mano! ¡No me decían que la mano se la casera! ¡Aquí se para adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!